Bueno chicos, llegó el momento de que hablemos de los nuevos Airpods de Apple Ponte cómodo porque en este video vas a ver todo lo destacado y lo más importante de estos nuevos audífonos Y al final te tengo una pequeña sorpresa Quédate al final porque te va a gustar lo que te voy a presentar al final de este video Sin más ni más, ¡vamos con el video! Vamos a destacar lo más importante, cuál es la tecnología nueva que Apple implementó en estos nuevos auriculares Y también voy a hablarte de si merece o no merece la pena y al final espera la sorpresa que te tengo Bien, lo primero que hay que destacar de estos audífonos es que el estuche cuenta con certificación de carga inalámbrica QI Esto quiere decir que son compatibles y podemos recargar los audífonos o el estuche con cualquier base de carga inalámbrica El único requisito es que debe tener la certificación QI Parte de la carga inalámbrica también puedes recargar los audífonos a través de un cable Lightning En ese mismo orden déjame hablarte un poco de la autonomía de la batería Este cuenta con una autonomía que puedes durar escuchando de manera ininterrumpida los audífonos Hasta 5 horas de escucha sin interrupción Y en conversación, cuando tienes una llamada, pueden durarte hasta 3 horas Cuenta que el estuche te proporciona hasta 24 horas de batería Es decir, que si tú consumes las 5 horas o las 3 horas en conversación Puedes recargarlos, puedes recargarlos, perdón, varias veces en el día Y el estuche te va a dar esta autonomía durante 24 horas corrido, chicos Esta es la certificación que Apple le tiene a estos audífonos Pero más adelante y cuando vengan aquí al canal Porque ya lo preordenamos Cuando estén en el canal, le vamos a hacer una prueba extrema a la batería Y al rendimiento de estos audífonos Para ver si es cierto que dura este tiempo que dice Ah, por ustedes saben que en este canal yo soy extremo Y me gusta hacer este tipo de pruebas Y medir la capacidad máxima de los dispositivos Por otro lado, cuenta con un nuevo procesador o un nuevo chip Se llama Apple H1 Chicos, cada audífono cuenta con sensor Cuentan con sensores ópticos duales Cuentan con acelerómetro con detención de movimiento Y acelerómetro con detención de llamada Dato importante, estos audífonos puedes usarlos para conversación en ambos lados Es decir, que si tú quieres conversar con el lado izquierdo No pasa nada, puedes usarlo para llamada Y también lo mismo para el lado derecho Esto a mí me ha fascinado, me ha encantado Porque con otros audífonos que yo he probado aquí en el canal Y solamente puedo usar el lado derecho Sin embargo, el izquierdo cuando estoy en conversación Ni se escucha, pero ni tampoco puedo usarlo para conversación En el caso de los nuevos Airpods Puedes hacer esto Así que en ese sentido Apple se anota un super punto Esto cuentan cada uno con un peso máximo de 0.14 onza o 40 gramos Ambos pesan lo mismo Esto es en cuanto a la tecnología Y en cuanto al rendimiento de estos nuevos Airpods En cuanto al nombre Apple decidió dejarle el mismo nombre Pero nosotros vamos a llamarle Airpods versión 2 Este sería el nombre para mí, el nombre ideal Bueno chicos, visto un poco de las características técnicas Ahora nos falta hablar del precio Para Estados Unidos cuestan 200 dólares Más impuesto, vendría siendo como unos 210 a 215 dólares Fecha de lanzamiento oficial Vendrían saliendo el 28 de marzo Pero si tú encuentras uno para el 28 de marzo Eres muy dichoso Porque ya yo hice la preorden Y según hice la preorden Me va a llegar el 4 o 5 del próximo mes La sorpresa Porque recuerden que al principio del video Le dije que le tenía una sorpresa Miren lo que es chicos Miren lo que tengo acá Estos son los Raycon Acaban de llegarme estos audífonos ¿Qué les parece a ustedes si le hacemos una comparativa con los Raycon? O le hacemos una comparativa con los SoundSport Free de Bose Ustedes son los que mandan ¿Cuál comparativa les gustaría que yo presentara primero de los nuevos Airpods? Ya sea con los Raycon o con los SoundSport Free de Bose Así que en este canal ustedes son los que mandan Escríbanme en los comentarios Y voy a prepararle esa comparativa La preorden que hice de los nuevos Airpods Está para abril Pero si me llegan antes de esa fecha O si salen en una tienda por aquí Primero que en Apple Pues yo voy corriendo y trato de traerse a ustedes Lo más pronto que yo pueda Los lanzamientos de Apple son así Los productos de ellos son así Tienen muchísima demanda Y a veces a nosotros los usuarios Aunque tú tengas el dinero Se te hace difícil ser de los primeros En tú tener un dispositivo de Apple Así que estén pendientes chicos Estén pendientes a estos videos Escríbanme en los comentarios Déjenme saber ¿Qué les parece a ustedes los nuevos audífonos? ¿Le hubiese gustado de que tuviesen otro diseño? ¿Que fueran diferentes? Me imagino que con el tiempo Apple Lo va a tirar de varios colores Hasta ahora no indagué No investigué un poco para ver si vienen de varios colores Perdón Solamente veo el color estándar Los blancos Que han sido los que ellos siempre han lanzado No tengo información ahora mismo a la mano De si ellos van a lanzar con diferentes colores En cuanto a los demás Sonido Calidad de sonido Y todo esto Voy a dejarlo para cuando los tenga en la mano Cuando los tenga físicamente Para yo darte mi opinión De si el sonido Supera con mucho al sonido Que tienen los Sound Sport Free de Bose Así que pendientes al canal Viene un montón de videos Viene una super comparativa Escríbanme Déjenme saber Si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Para que sigas viendo videos como este Este es Alex En una entrega más Para el presente TED Muchas gracias Chicos A mis amigos que están acá Como siempre Compartan este video En las redes sociales Muchas gracias Y te veo En el próximo video Chau